Así es, bueno, terminamos ya la apertura de las ventanillas, ya cerramos ventanillas para recibir propuestas por parte de las familias que quisieran formar parte del padrón de oportunidades. Hoy estamos trabajando ya a partir del día 18 con la identificación de familias. Es un proceso que nos marcan a nivel nacional, que nos libera a nivel nacional para poder incorporar nuevas familias al programa de oportunidades. Informarte que, bueno, ya estamos en esta etapa del proceso y a partir del día 18 comenzamos a visitar ya los domicilios de cada una de estas familias para ver si cumplen con los criterios de elegibilidad del programa. Tenemos algunas bajas que son mínimas, esas bajas se reactivan a través de fichas de atención y, bueno, estas bajas, la mayoría de ellas son por la falta de la corresponsabilidad a los servicios de salud o educativos. Estamos hablando que a lo mejor son unas 800 bajas en todo el estado, que son bajas normales derivadas de alguna situación particular de la familia. La verdad, el programa es muy claro en sus reglas de operación y, bueno, las corresponsabilidades las cubren los titulares beneficiarios al 100%. Gracias al apoyo del gobernador Jorge Herrera Caldera, del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de la apertura que existe con el ingeniero Paula Hernández Olmos, nuestra coordinadora nacional, vamos a llegar ya a 110 mil familias. Son 110 mil familias en todo el estado y, bueno, comentarte, esto es muy importante porque nuestro padrón aumenta 5 mil familias más. Este bimestre terminamos al 100% la entrega del apoyo de oportunidades con 220 millones de pesos en el bimestre de enero-febrero. Gracias. 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 Gracias.